Hola amigos de la revista ND, soy Lucida Valos, técnica MC Nails, esta vez te traigo un diseño lleno de color. Voy a trabajar de la colección de acrílico mate lo que es el color amarillo en el área de cutícula. De manera pareja y uniforme. Una vez que trabajo el amarillo voy a trabajar un color magenta de la colección mate. Y vamos a trabajar un azul. Vamos a trabajar un rosa mexicano. Y vamos a trabajar un color morado. Voy a trabajar un color coral de la colección mate dulce obsesión. Vuelvo a repetir lo que es el color morado. Voy a trabajar un amarillo canario. Y voy a trabajar un verde limón. También de la colección mate. Si se fijan, todos los acrílicos no tienen decoración, no tienen textura. Con el pincel número 10 y acrílico transparente, voy a encapsular los colores. Y vas a trabajar un arbustal. Con mi lima 100, 100, voy a dar el punto C y laterales. Con mi lima 180, 180, voy a quitar las rayaduras. Vamos a dar unos trazos con pintura acrílica, en color plata. En color negro, voy a dar unos en el verde limón. En negro. Con un puntero, voy a trabajar en color bronce en el magenta. Y en blanco, en lo que es el amarillo canario. Con el mismo blanco en mi puntero, voy a hacer un reilete. Con gel en frío, en el centro voy a aplicar un cuadro. Vamos a aplicar una piedra amarillo luna, número 10. Y voy a trabajar una morada. Y voy a trabajar una rosita. Aquí la clave es jugar con los colores. Vamos a esperar para trabajar lo que es el passion for shine, por tres minutos en lámpara. En todas partes, menos en la piedra. Recuerden que la forma, la piedra tiene una forma diamante. Y el gel en la opacaría. Nada más va alrededor de... Este es mi diseño ya terminado. Espero y te haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!